Estuvo en redes sociales, es este anuncio del gobernador Héctor Estudillo de que Guerrero pasa de semáforo rojo a semáforo amarillo, esto lo mencionó en Cihuatanejo también. Ha habido diferentes críticas, sobre todo pues algo grave, que mencionan en muchas redes sociales este brinco, digamos, de semáforo rojo a semáforo amarillo y este es el anuncio que hizo el gobernador Héctor Estudillo. Lo que vamos a anunciar, además de la información del doctor Carlos de la Peña, tal y como lo fuimos comentando en los últimos días, es que el documento que nos llegó la evaluación por parte de la Secretaría de Salud Federal es de que hemos estado en semáforo rojo, vamos a seguir en semáforo rojo hoy, mañana y el domingo, pero a partir de lunes, a partir de lunes, nos vamos a mover de acuerdo a la información que nos envió ayer la Secretaría de Salud Nacional, vamos a pasar a semáforo amarillo, semáforo amarillo, no naranja, nos vamos hasta semáforo amarillo. Y esto es muy importante, porque es el esfuerzo de muchos y de muchas en esta disminución, así como en el mes de enero el indicador del contagio se nos fue de una manera extraordinaria, yo diría que muy rápido, yo creo que también a través de un gran esfuerzo ha ido disminuyendo el contagio, sigue habiendo, por supuesto, problemas, esto no quiere decir que la pandemia desapareció, se está avanzando en la vacunación. Ahí está el anuncio del gobernador Héctor Asturio Flores, como le comentaba en redes sociales, pues estuvo muy criticado, pues voy a leer algunas de las críticas que tiene aquí en nuestra página, de Canal 6, por ejemplo, Estrella del Mar, después de una Semana Santa, otra vez será rojo, con muchos brotes y más muertos, Humberto Hernández, es para que no critiquemos las campañas, si las personas no se cuidan, no vamos a llegar al 6 de julio, cuídense a los candidatos, les vale, quédate enferme si mueras, quédate en casa, no bajes la guardia también, Ana Zárate, hay que cuidarnos, al gobernador, qué le importa nuestra vida, ya vienen las elecciones, el gobernador del estado no conoce los colores, dice, también Rosy Miranda, ya se dijeron, ya se dieron cuenta que así no pueden capturar, dicen, no crean en sus mentiras, Kevin López, se voló la barda, estudillo, la mejor forma de darnos, a entender que no le importamos, ni más ni menos, las aguas del chavo, así mencionan, también acá, Daniel Solís, es una nota más, una nota tan seria, en fin, hay muchas, muchas críticas, muchas críticas sobre este paso, que el gobernador menciona, que es también parte del gobierno federal, esta determinación, pero es lo que estuvo circulando en redes sociales, incluso, pues hay algunos memes ahí, que se hicieron, por este anuncio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!